Estos hijos de puta sabían que mi padre había muerto. ¿No me lo han dicho? O sea, me pareció humillante, ¿sabes? O sea, muy bonito, pero humillante. De repente dicen, creen que no soy capaz de rodar, si lo sé antes, ¿no? Entonces yo empecé a emocionarme, me metí en el coche, hicimos 400 kilómetros, ¿no? Llegué a mi pueblo y la gente me felicitaba por la serie. O sea, todo es muy extraño en esta profesión. Y estás en la puerta viendo a tu hermana llorando y que no te dejan abrazarla porque la gente te felicita por la serie. Entonces todo eso, sí, todo eso es muy cinematográfico. Si lo ves desde fuera, dices tú qué bonito viéndolo desde fuera. Dices sí, pero si estás dentro no es tan bonito, no es muy extraño.